¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro video de Fortnite, otro más, otro video más de Fortnite porque ya estamos en la semana 7 de misiones, a ver voy a cambiar esto, semana 7 de misiones de esta temporada ya las leí antes y creo que este va a ser un video muy corto porque son misiones, por así decirlo, simples para empezar tenemos destruir barriles de bofetada o de sorbo golpeando puntos débiles, 5 barriles recoger munición de jugadores eliminados, 1000 de munición, finalmente recoger una torreta maletina en diferentes partidas vamos a tener que jugar 3 partidas, sí o siento, y aquí tenemos al final la misión especial que se va a desbloquear una vez que terminemos estas primero, vamos a entrar a la partida ya, la máquina del tiempo en Bahía Burbu gente hay un montón de barriles también en un, como abajo de una cocina, no, ahí precisamente en la cocina bueno, en este camión hay unos barriles más también entonces, golpeando puntos débiles aquí hay suficientes barriles para golpear 4 y 5 epa, y subimos de nivel perfección ahora pide, dice, abre cofres o robolsos antes de que cierre el primer círculo de la tormenta pues llevo un cofre apenas y quiere 10 aquí donde, bueno no, ya sé en donde aquí hay un montón de cofres pero creo que me quedan minutos 50 segundos uy, recogen maletín pero no lo quiero, solo lo voy a recoger para la misión aquí ya van 2 4, 5 6, quedan 30 segundos en estos arbustos hay cofres también uy, no, 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 no sí, aquí está, aquí está ahora sí, entrenle ah, tengo que recoger munición, ¿verdad? no puedo dejar nada a ver bueno, ya se hicieron las dos etapas de la primera misión tengo que eliminar bastantes para hacer lo de la munición recoger la munición que tiran a ver si puedo alcanzar aquel dorado hombre, ¿pa' qué dije eso? estuvo cerca eso vale cómo va la munición ah, faltan menos de 200 un poco menos tira esta munición ya no la puedo recoger ni la chica ni la escopeta entonces vamos a agarrar así y ya cuenta 905 a ver, lo mismo aquí a ver, los rockets no, los rockets y esto ahí está ya se completó visita ubicaciones con nombres sin entrar en un vehículo en una partida 3 sin entrar en un vehículo no, a lo mejor lo voy a hacer en otra partida a lo mejor lo voy a hacer en otra partida porque ahorita no creo llegar hasta allá no tengo ningún arma cargada a ver, yo creo que sí llevo quiero ir aquí a asentamiento arbolado y luego ya me regreso a cantera cinética y se va a cerrar el círculo de todos modos opa, otro nivel mira, ahí ya contó ya me regreso y está arriba oh esa puntería no es mía ¿de quién es? no alcanzé a recoger las barras ahí está mira, visita 3 ubicaciones con nombre listo creo que ya solo queda el de las torretas ¿no? recogí una torreta ajá, hay que jugar las otras partidas otras 2 quedamos 3 y a uno de ellos lo va a matar la tormenta ¿cuánto puestan? no saludo al bot siguiente partida a ver ah no, francotirador me estaba acordando que vende esta señora pero no lo que vende es francotirador mira, sí tiene torreta cómprala listo ha faltado una más pero en la siguiente partida será y me lo gana va a matar la tormenta este barro ah no aquí está o sea una partida más y será todo pachinos mira, perfecto caímos aquí cerca de la granja es más voy a ir a la bóveda a ver qué hay y ahorita voy por la torreta es más aquí la hicimos ya let's go ahora dice inflige daño a jugadores enemigos en los 10 segundos siguientes después de usar una puerta ah caray a ver y salió la misión especial también elimina jugadores con armas con silenciador en una partida ¿cuántos? 5 bueno, vamos a usar la puerta esta uh, la MK este acabó con todos esto es todo 3 3 pobrecito no tengo chance salvado no sé con quien está peleando pero se lo voy a robar paniquea apunté para todos lados toma ya están todas las misiones ahora sí terminadas semana 7 todas las misiones terminadas ya nada más vamos a terminar la partida a ver con cuántos bots eliminados terminamos la tercera partida un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!